... Esta semana ha tocado hacer balance del trabajo realizado durante el pasado año. Granada está a la cabeza en reciclaje gracias a la colaboración ciudadana. Los establecimientos alimentarios cumplen con las normas de calidad y el número de terrazas renovadas aumentó en casi un 60% durante 2014. Las conexiones del Centro Comercial Nevada y el proyecto del futuro atrio de la Alhambra han sido otros de los puntos que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha abordado esta semana que le resumimos ya. Bienvenidos señores a Cinco Días. Comenzamos. Granada vuelve a estar a la cabeza en el reciclaje y la gestión de residuos a nivel nacional. Durante 2014 se recogieron de forma selectiva 13.000 toneladas de vidrio, papel, envases, ropa, aceite y pilas. Para conseguir estos datos ha sido fundamental la colaboración de los granadinos que gracias a su carácter cívico han permitido que se reduzca el consumo de recursos naturales y se contaminen menos. Una gestión sostenible que ha sido reconocida por la ONU dentro del Premio Internacional de Mejores Prácticas Urbanas. Con el reciclaje se ha evitado consumir algo más de 500.000 kilos de combustible, algo más de 4.800 toneladas de materia prima en fabricación de vidrio. Se ha evitado la emisión de 4,7 millones de kilos de CO2 gracias a la recuperación de envases. También Mérida hacía balance de las inspecciones de sanidad realizadas. 1.680 muestras procedentes de todo tipo de negocios que ofrecieran o sirvieran alimentos en Granada fueron puestas a disposición del Laboratorio de Salud Pública Municipal. Unos análisis que tan solo encontraron una muestra que diera positivo. Además, durante 2014 se controlaron más de 1.000 establecimientos alimentarios que, salvo en dos excepciones, mostraron condiciones de calidad aceptables. Otro de los balances que hemos conocido esta semana es el número de terrazas renovadas que creció en un 59% durante 2014, un aumento motivado, según la responsable de la área, por el crecimiento de las zonas de expansión de la ciudad, así como la simplificación de trámites a la hora de solicitar la licencia. El camino de Ronda ha supuesto un revulsivo la finalización de las obras del metro después de casi ocho años de apertura de negocios. Y otra zona también es la zona norte, en Joaquina, Guadalas y alrededores. Muy cerca de esta zona se encuentra el Colegio Amor de Dios, que acogía esta semana el proyecto Mi Barrio es mi Casa, que desde el año pasado anima a escolares a respetar y cuidar su entorno. Educación en el civismo, en el comportamiento responsable, en cuidar de lo que es suyo, que son sus espacios, no es solo su casa, no es solo su habitación. Por eso se está trabajando desde el Ayuntamiento, en colaboración con todas las asociaciones de vecinos y todos los colectivos de este distrito, para que cuidemos nuestro entorno. Pero quizá uno de los temas que más está dando que hablar es la construcción del nuevo acceso a la Alhambra. El denominado atrio que quiere construir la Junta Andalucía es visto por el alcalde de la ciudad como un corsé que impedirá la comunicación fluida entre la ciudad y la Alhambra. La Alhambra nos tiene muchísimos corsés a la ciudad de Granada. No ya el organismo internacional de la Unesco, sino la propia dirección de la Alhambra nos tiene muchísimos corsés que siempre está diciendo que si hacemos esto, que si hacemos otro. Recuerden ustedes que hasta nos pararon una obra con los guardias jurados que tienen, que no tienen esas atribuciones. Además de este encuentro con los periodistas, José Torres Hurtado, en su visita semanal a uno de los barrios granadinos, respondía a las exigencias del PSOE granadino en relación a los accesos al Centro Nevada y el PTS. Este centro comercial se hace cuando en este país gobernaba el señor Zapatero, es decir, el Partido Socialista Obrero Español. Y además el señor Cuenca era responsable, era el delegado de obras públicas de la ciudad de Granada. ¿Por qué no lo hizo en la época que era delegado de innovación? En este sentido, de resultado recordaba que existen más tonas en la misma situación y que por ser competencia de ayuntamientos del mismo signo político socialistas, se dan todos los permisos. Eso en cuanto al equipo de gobierno. La información de la oposición nos la trae como cada semana Pedro Pablo López. Hola Paloma. Dentro del resumen que hacemos cada semana de las noticias que ofrecen los grupos de la oposición municipal, se encuentra la visita que hizo el Partido Socialista a la zona del Cerrillo de Maracena, en los terrenos del PPT1. Las críticas de Izquierda Unida al atrio que plantea construir la Alhambra y la opinión de UPyD sobre el coste de la universidad. Lo vemos todo en esta información. El grupo municipal socialista visitaba el plan parcial T1 en la zona del Cerrillo de Maracena, donde estaba ubicado el proyecto del antiguo Palacio del Hielo. Francisco Cuenca, portavoz del PSOE, ha relatado la historia de estos terrenos, argumentando que su grupo vela por el interés general de la ciudad. Una cuestión a la que respondía el concejal de personal del ayuntamiento con una petición clara. ¿Cuál es su gestión? ¿Dónde está el Palacio de Hielo? ¿Dónde está el centro comercial? ¿Dónde están los equipamientos de ocio? ¿Dónde está la urbanización? Seguimos pensando que tenemos que hacer lo que creo que es nuestra obligación, nuestro derecho, pero también nuestra obligación como responsable, en este caso como defensores de los intereses generales de los granadinos. Y es decirle a los granadinos que esto es lo que hay. Que pida perdón al alcalde y a la ciudad de Granada. Y si no, pues que se defiendan de la justicia. Pero les recuerdo, un auto del juzgado de sobreseimiento libre, del juzgado de instrucción número uno de Granada, donde dice que mintieron conscientemente y que ocultaron documentación. Un auto de la audiencia provincial de Granada, donde vuelven a decir que mintieron conscientemente y que ocultaron documentación. Y Granada no se merece. A un equipo de la oposición socialista, imputados por mentir. ¿Es el alcalde que quiere ir los socialistas o la ciudad de Granada que tenga Granada? El nuevo acceso de la Alhambra continúa dando que hablar. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha propuesto una moción para elaborar un nuevo proyecto más sostenible económicamente, con un coste menor de los 45 millones que propone la Junta y que no aísle al monumento. Convierte a la Alhambra en una isla para el turista y para el visitante. Cualquier visitante o turista que quiera llegar al monumento, aparque en su coche justo a las puertas del monumento, visite el monumento, coma en el propio monumento, compre en el propio monumento, se vaya por la autovía del monumento y no haya tenido que pisar ni siquiera la ciudad de Granada. Durante estos días las instituciones también han hecho balance sobre la organización de la universidad, la portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Granada. También ha querido valorar este evento deportivo. Entre las peticiones que hace Maite Olaya se encuentra la justificación de cada uno de los euros invertidos en el proyecto. Siete millones de euros en organizarnos, en organizar un evento, nos parece cuanto menos una barbaridad, a pesar de que efectivamente los actos han sido bastante austeros, etcétera, nada que ver con los 250 millones de euros que se presupuestaban en un primer momento. Pero aún así no entendemos y queremos que se nos desglose euro a euro. Cuestiones que se podrán debatir de forma mucho más amplia en el pleno del próximo viernes 27 de febrero. La actualidad provincial viene de manos como cada semana de Daniel Rodríguez Moya. Pues sí, la actualidad provincial esta semana tiene como elemento destacado la firma de un convenio por parte de la Diputación Provincial con el grupo empresarial Abasa por el cual más de 290 agencias de viaje en todo el país promocionarán la marca Granada. Granada como destino turístico. También les vamos a hablar del informe que ha emitido el Consejo Consultivo de Andalucía dándole la razón a la Diputación frente a la empresa que gestiona Turismo Tropical por el cual tenían que reservar un canon de plazas para mayores de la provincia. Por último vamos a hablar de un nuevo convenio que firma la Diputación con la Asociación de Amigos del Sáhara. Convenio gracias al cual se podrá volver a desarrollar el programa Vacaciones en Paz por el cual unos 120 niños del Sáhara de los campamentos de Tindú podrán pasar dos meses de verano con familias granadinas. Granada promocionará su oferta turística a través de 290 puntos de venta al público en toda España gracias a un convenio firmado con el grupo empresarial Abasa. Los propios agentes de viajes del grupo serán los encargados de vender la excelencia del destino Granada a sus clientes. Fundamentalmente su trabajo tiene el prestigio nada más y nada menos de 35 años que avalan la solidez y el talento para saber vender y saber ofrecer puntos de destino de interés. Y el Consejo Consultivo ha dado la razón a la Diputación de Granada en relación a los incumplimientos de la empresa que gestiona las instalaciones del Complejo Vacacional Turismo Tropical. Según la diputada provincial de Familia y Bienestar Social Marta Nievas esta empresa ha dejado de reservar más de 4.100 plazas para los mayores de toda la provincia. No se ha cumplido el contrato por tanto nosotros vamos a llegar hasta el final vamos a defender los intereses de los granadinos vamos a respaldar a todos los alcaldes de la provincia porque como dice el Consejo Consultivo de Andalucía procede al abono a la administración por el contratista de los daños y perjuicios. Y en el apartado de obras la Diputación acometerá intervenciones en la GR 3209 a su paso por Gójar para mejorar la seguridad de los peatones. La intervención prevista que tendrá un presupuesto de 134.000 euros supondrá entre otras medidas la construcción de un acerado de casi 700 metros de longitud y pasos de peatones con reductores de velocidad. El Espíritu de la Barraca el grupo de teatro universitario que Federico García Lorca creó en 1931 y que puso en marcha al año siguiente volverá a partir del 28 de febrero a un total de 13 municipios de la provincia de Granada. Y lo hará con pasacalles, lecturas poéticas, taller de marionetas para los más pequeños y representaciones teatrales y verbenas de la mano de la Diputación de Granada. Hay quien se empeña en hablar de un Federico muerto de un pasado triste en la historia de España. Yo quiero a Federico vivo en la memoria con su poesía, con su teatro, con su espontaneidad y con su genialidad. Ese es el Federico que la Diputación Provincial de Granada hoy está reclamando. Por último, más de 100 niños saharauis pasarán el verano en la provincia de Granada con el apoyo de la Diputación Provincial. La institución ha firmado un acuerdo con la Asociación Granadina de Amistad con el Sahara para volver a llevar a cabo durante los meses de julio y agosto el programa Vacaciones en Paz. Dos meses en la provincia de Granada con familia granadina entre toda la provincia de Granada, en todas las comarcas de la provincia de Granada y al mismo tiempo tener una asistencia no solamente educativa, de generosidad, de amistad y de cariño en esta familia, sino también, como pude comprobar personalmente, una atención médica directa, ya que la asistencia no es la más adecuada en los campamentos de Tinduf. La institución provincial continúa de este modo apoyando una iniciativa solidaria muy asentada entre los granadinos, aportando 50.000 euros y la cesión de instalaciones para diversas actividades. Granada contará durante el curso escolar 2015-2016 con tres nuevos centros bilingües y otros tres plurilingües en los que convivirán el inglés y el francés. El Colegio Federico García Lorca de Fuentevaqueros, el Francisco Mejías y el Julio Rodríguez de Modril se suman a una red que en la provincia de Granada alcanza los 108, en los cuales el inglés es el idioma más ofertado. Este curso que viene, el 15-16, va a ser el año en el que más ciclos formativos se van a poner bilingües, que se van a poner 16. De ellos, pues, en Granada es donde más ciclos se van a poner y es porque es verdad que hay muchas peticiones, algunas desde hace distintos años. Y también los escolares de la provincia trabajarán la educación emocional para afrontar situaciones de emergencia. La Delegación de Educación y el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental han firmado un acuerdo en este sentido que permitirá actividades formativas con la intención de que los alumnos sepan reaccionar ante catástrofes como terremotos y otras urgencias. Saber cómo reaccionar en caso de un terremoto u otra catástrofe, a eso van a aprender los escolares granadinos a través de actividades que van a llevarse a cabo en los centros por parte de profesionales del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental. Que los escolares de primaria, incluso podríamos ampliarlo a otro rango, pero principalmente primaria, sepan cómo deben de afrontar una situación de emergencia. Estas actividades se llevarán a cabo de manera conjunta a los simulacros de evacuación que ya se vienen realizando en los centros. Más importante la vida no es lo que te ocurre, sino cómo emocionalmente uno enfrenta esos desastres. La actividad se centra especialmente en catástrofes de origen sísmico debido a que Granada es una zona de importante riesgo de terremotos, con varios sectores de importante actividad en este sentido, tales como la Vega de Granada, el borde occidental de Sierra Nevada, el borde sur de la Cuenca de Granada o la Cuenca Wadixbaza. Conmemorábamos también esta semana el Día Mundial del Síndrome de Asperger, un síndrome muy poco conocido que tarda años en diagnosticarse. Las personas afectadas tienen dificultad en las habilidades sociales, no entienden el doble sentido del lenguaje o no prestan atención a aquello que no les interesa. Por el contrario, a menudo tienen una inteligencia por encima de la media y son los mejores en aquello que les gusta. Lo importante es siempre acudir a especialistas, entre ellos la Asociación Granadina de Asperger. El niño tenía una sorpresa. ¡Qué sorpresa! Nosotros habíamos cuenta porque un niño con muchos nervios, corría mucho, saltaba, digo, pues no lo veíamos normal y lo llevamos al psicólogo del colegio. El psicólogo del colegio nos lo derivó a salud mental de maternidad. Y ahí tardaron un año más o menos en dar el diagnóstico. No jugaba con niños, y lo llevaba al parque y se ponía a pegar saltos de solos sin jugar. Entonces, pues, lo vimos en una cosa que no era normal. En este cambio, este año, ya él busca a los niños para jugar. ¡Venga, vamos a jugar, vamos a hacer esto! Ella los busca y se pone a jugar con ellos, que antes no lo hacía. La asociación de síndrome de Asperger tiene que existir porque ayuda a muchos niños, tanto mayores como pequeños, a llevar una vida cotidiana. Y yo aconsejo a una madre que si tiene algún problema con el niño, que lo vea un comportamiento raro o que no es normal, que lo lleve a un psicólogo, porque no sabe lo que va a tener. A comienzo de esta semana, también el Partido Popular de Granada pedía la dimisión de los ocho concejales socialistas del Ayuntamiento de la Capital por su condición de imputados por utilizar documentación presuntamente falsa para denunciar a José Torres Hurtado. Esta imputación, aseguran desde el Partido Popular, sería incompatible con el discurso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien aseguró que no tendría a nadie en sus listas con esta condición. El Partido Popular lo tiene claro. No van a permitir que se utilice la justicia, opinan, de mala manera. El peor de los delitos que un político puede llevar a cabo es el que se está investigando relacionado con Francisco Cuenca y con todos los concejales del Partido Socialista. Crearon una serie de pruebas falsas y una serie de falsas evidencias para intentar encausar y para perjudicar gravemente a una persona. Se refieren al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, contra quien se querellaron presentando supuestamente documentación falsa que ahora el juez ha puesto en duda y se está investigando su veracidad. Por ello, ahora ellos son... Imputados, y quiero dejar claro, imputados. La ley de enjuiciamiento es muy clara y cuando se admite a trámite una querella, cuando tienen la condición de querellados por parte del jugador de instrucción número 4 de Granada, automáticamente son imputados. Condición que debería cambiar, según Susana Díaz, la lista de su candidatura socialista. ¿Qué opina la señora Susana Díaz, candidata del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, que dijo que en las listas de su partido no iban imputados? Pues en Granada tiene ocho. Ocho concejales que a priori no cumplen el código ético del PSOE, por tanto... Pedimos la dimisión formal de los ocho concejales del Grupo Socialista. De los que seis repiten en la lista, por lo que exigen una explicación al portavoz socialista, Francisco Cuenca, y le piden que dé la cara y diga por qué mintió. El PSOE de Granada, por su parte, criticaba que el alcalde de Gojar no haya hecho nada en el caso del funcionario del Ayuntamiento del municipio, imputado por parte de la Fiscalía Provincial por presuntos favores familiares. Unos hechos que, como recordaron los socialistas, se habrían producido entre los años 2005 y 2007. Hay cosas que hay que dar más explicaciones. Está claro que hay una... El caso en cuestión parte de una reclamación por daños y perjuicios presentada por este funcionario entre otras personas por importe de 5.293.952 euros. Un funcionario del Ayuntamiento que cree que ha sido perjudicado en una tramitación urbanística de índole privado. Y la construcción del atrio de la Alhambra centraba muchas de las comparecencias de Izquierda Unida estos días. Un proyecto que, según la formación, es un brindis al sol, además de una obra innecesaria. Pero Izquierda Unida también denunciaba el desmantelamiento, a su juicio, de la política de vivienda en Andalucía por parte del gobierno andaluz socialista, que también afecta a la provincia. Un robo a mano armada sobre un dinero que venía destinado a rehabilitar los barrios ignorados. Como bien sabéis, era un importe de 4 millones de euros destinado a casi 490 familias. Y eso fue lo primero donde se dio el varapalo en nuestra provincia. Por tanto, vamos a exigir a la Junta que reponga ese dinero lo más urgentemente posible. Y en el Colegio de Arquitectos de Granada se celebraba el viernes la presentación de los candidatos de Podemos a las próximas elecciones andaluzas. La candidatura está encabezada por José Luis Serrano y presentará su programa electoral definitivo el próximo mes de marzo. El proceso en el que estamos es un proceso de análisis de la viabilidad de todas las propuestas recogidas. Y entre el 27 de febrero y el 2 de marzo se abrirá un plazo de votación para que esas propuestas que son viables sean elegidas y sean decididas por la Asamblea Ciudadana que elegirá las propuestas programáticas que irán a un programa que se va a presentar el 4 de marzo. Y más cosas. El terrorismo yihadista no se combate solo con medidas militaristas. Es necesario activar políticas sociales, económicas o de integración que eviten la radicalización de individuos. Así lo ponía de relieve esta semana en Granada el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Jesús Núñez durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. No lo estamos haciendo bien en la medida en la que se está poniendo el énfasis fundamentalmente en respuesta de tipo militar. Como si no hubiéramos aprendido de la experiencia de Afganistán y de Irak que nos muestran claramente que el protagonismo de los medios militares no es la respuesta adecuada a un terrorismo que tiene unas causas estructurales de tipo social, político y económico que nunca van a ser neutralizadas por los instrumentos militares. Momento ahora para hablar de cultura y le damos la bienvenida en plato a Inma García Leiva. ¿Qué tal Inma? Hola Paloma. Volvemos a hablar de cine esta semana y es que este fin de semana arranca el Retroback 2015. El Festival de Cine Clásico de Granada protagonizado este año por Gary Cooper y de Gary Cooper hablamos en la siguiente pieza. Un paseo más íntimo por la vida del actor de Solo ante el peligro. A esto invita Frank Jace Cooper. Queríamos desmarcarnos de la gran figura del gran mito y no al terreno más íntimo y no a ver otro aspecto de la figura de Gary Cooper. Y por ello a través de un centenar de fotografías se descubre el lado más íntimo de Gary Cooper aquel chico de Montana que alcanzó la fama gracias a sus conocidos papeles en las películas del oeste americano. Todo ello completado pues con unos objetos más paramitómanos y fetichistas como son unas zapatillas bordadas por su mujer unos moscasines hechos por él mismo. La muestra se completa con dibujos originales realizados por el propio actor. Es una muestra de ese Gary Cooper tanto actor como persona hay que darle las gracias a su hija María y nos ha facilitado todas estas muestras que hoy podemos exponer aquí de su padre. Y que hasta el próximo 1 de marzo se puede contemplar en la sala Zaira de Caja Rural. Y seguimos hablando de Retrovac porque Cruz Campo el patrocinador del festival nos invita a tomar unas tapas en buena compañía y es que el espíritu de las mejores películas de Gary Cooper llega a las tapas de 100 bares de Granada. El secreto de vivir lo descubrí en Granada o mi peli favorita Veracruz Campo. Estos son los mensajes guiños simpáticos con los que hemos inundado Granada para hacer patente que ya está aquí una nueva edición de Retrovac. Además vamos a poder disfrutar de la gastronomía y de muchas experiencias como la de colarnos en los carteles de películas como Veracruz o Solo Ante el Peligro en un montaje muy especial que van a hacer en el centro de la ciudad en Puerta Real. Ya lo saben, Granada está de cine. Pues muchísimas gracias Inma por acercarnos a esta información. Gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Señores, también a ustedes les decimos hasta la semana que viene sigan disfrutando del fin de semana y también del cine. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!